La Super 7, hoy mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta y vamos inmediatamente a la prensa nacional, comenzando con El Caribe, el periódico El Caribe, porque Don Gustavo, acuérdese que han sido días festivos y algunos periódicos como El Listín Diario, El Hoy, están de fiesta todavía, están ausentes. Vamos a comenzar entonces con El Caribe, y seguimos entonces con El Nuevo Diario, Don Gustavo Olivo. Así que vamos a arrancar con El Caribe. Dice El Caribe que el 2023 arrancó con fiestas y expectativas de la población, en la población. Con entusiasmo, los dominicanos dieron la bienvenida ayer al Año Nuevo con la esperanza de que sea para el pueblo dominicano venturoso y próspero. Creen el rumbo no es propicio, sino tétrico, lo dijo el pastor Ezequiel Molina en su concentración ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Como cada primero de enero de cada año, donde hace una manifestación religiosa multitudinaria en el Estadio Olímpico, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Año preelectoral obliga a partidos a pisar acelerador. Otro año más sin que Santo Domingo tenga Palacio de Justicia. En robusto el sistema de prevención de banca de la República Dominicana, Lula afirma asume el país arruinado, en realidad espantosa. Ayer fue la toma de posesión del gran Lula da Silva que vuelve a la presidencia de ese país. COE reporta 10 muertos, 8 eran motocicletas. Atención, don Gustavo. En accidentes todos. Las motocicletas, señores, son un problema. Sabemos que son también solución al transporte, a otras cosas que muchos padres de familias se ganan la vida, pero hay que ponerle más control, porque es que no es casualidad que todos estos accidentes de tránsito de Semana Santa, de fin de año, la gran mayoría se necesitan de motocicletas. En otra información, la tripledemia es una amenaza real para la República Dominicana, en interrogación. Esa, entre otras informaciones que están en portada hoy en el periódico El Caribe, de este 2 de enero, don Gustavo Olivo sigue con el periódico Diario Libre, míralo ahí, lo pone. El Diario Libre. El Guas admite los títulos de universidad extranjera que no está acreditada. El Ministerio de Educación Superior lanza advertencias sobre los problemas con dicha institución. Dice que la institución se niega a formalizar su estatus, sus títulos no se legalizan. Una fotografía donde habla del adiós al Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, el primer Papa en 600 años que renunció a su cargo. El 28 de febrero del año 2013 murió durante el fin de semana. Su cadáver fue presentado en la capilla del monasterio Mater Ecclesiae, lugar donde vivió la mayor parte del tiempo luego de que dimitiera. Benedicto, quien era alemán, tenía 95 años de edad al momento de su muerte. El INAVI elicita de nuevo para el desayuno escolar. Pedro Sánchez visitará República Dominicana en marzo. Ya lo hizo en una ocasión. El presidente del gobierno español girará una visita oficial a la República Dominicana en el tercer mes de este 2023. Lula asume su tercer mandato en Brasil. Citan retos que enfrenta la economía en el año 2023. Los recursos económicos para las elecciones serán asignados oportunamente. Águilas versus Licei, hoy lunes en La Pelota Nuestra. Es la portada del Diario Libre de hoy. El nuevo diario dice la siguiente información de portada. Dice, este año Abinader debe decidir sobre su reelección. Lionel busca volver y Abel entra al ruedo. Abel Martínez, que es del PLD. Lionel, de la Fuerza del Pueblo. Y Abinader, Luis Abinader, es el actual presidente por el PRM. Lula regresa al poder con la promesa de combatir la desigualdad en Brasil. En otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, y su esposa, Doña Raquel Alvaje, le desea salud y prosperidad al pueblo dominicano, además de éxito en este 2023. En otra información, el ayuntamiento del Distrito Nacional afirma limpia ciudad de desperdicios en tiempo récord tras celebración del fin de año. En otra información, dice el presidente de la República, Luis Abinader, con amplia agenda en este mes de enero de 2023. Esa, entre otras informaciones. Además, dice que Haití anuncia un consejo de transición para celebrar elecciones transparentes. Informaciones en el periódico El Nuevo Diario. Seguimos con 7dias.com.do. Vamos a ver lo que dice 7dias.com.do. Aquí lo tengo, don Gustavo, cualquier cosa. Dice que el pastor Ezequiel Molina, dice que por falta de leyes rígidas, nos arropa la delincuencia. Ese fue el principal tema tocado por el pastor Ezequiel Molina en su concentración multitudinaria ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Los principales partidos políticos no firmaron el acuerdo del 21 de diciembre. Corea del Sur insta a sus similares a castigar las provocaciones del norte sin evitar ir a la guerra. El rompimiento del año 2022, ¿sabe cuál fue, don Gustavo? ¿Cuál fue? El de Shakira y Piqué. Ah, el del... Y se acabó el Waka Waka. Así mismo. La canción utilizada en 7 días. Exacto. Y finalmente, Luis Ignacio Lula da Silva jura como presidente de Brasil con promesa de combatir la desigualdad. Informaciones en 7dias.com.deo. Concluimos ahora con proceso.com.deo. Proceso en su portada. Pastor Ezequiel Molina asegura el gobierno tiene una especie de fucú. Cada día las cosas andan peor. El desorden va en aumento en nuestra sociedad, dice el pastor. Fucú. Pero pastor, ¿qué fue? Celebración de elecciones. Haití anuncia un consejo de transición para la celebración de elecciones. Abel se la pone en China. Los haitianos declara el 2023 como de fortalecimiento de la dominicanidad en Santiago. Leonel agradece a quienes hicieron de la fuerza del pueblo una poderosa familia. Director de la Policía Nacional agradece. Felicitación de Abinader por labores de patrullaje. La DGC toma el mando. El COE anuncia harán carreteo hoy lunes. Y 2023 entra en Santo Domingo Este con un teniente muerto y tres civiles heridos en una balacera. También un coronel de la Policía Nacional que mataron en el día de la madrugada de ayer, Tabárez. Eso los atraco por donde quiera. Eso no tiene madre. Ahí está, proceso.com.deo. Vamos entonces con un par de llamaditas ahí tempranito. Mira aquí una. Buenos días. Y ahorita seguimos con llamadas. Claro que sí. Buen día. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día, señor. Desde el Distrito Municipal San José del Puerto de Villa Altagracia, Luis Rodríguez. Adelante, Luis. Felicidades para ti. Y ahora continuará la rotulación de tierra en los mogotes cincuenta y seis, cincuenta y nueve, el puesto totalmente gratis. De manera que deben hacer llegar las fotocopias de la célula al presidente de la asociación, poner la cantidad de tenemos que van a dar y quieran a sembrar. Gracias, presidente, que está pensando en que tenemos que producir alimento. Buenos días. Gracias a usted, señor. Gracias, gracias, Luis. Otra llamadita. Buenos días. Aló, señor Ebrido de Montecristo. El señor Ebrido de Montecristo. Pero es que él siempre llama con informaciones precisas, pero el teléfono no le funciona. Tiene que, yo no sé qué es lo que le pasa al señor, o al teléfono del señor que siempre llama, de ella de la zona de Montecristo y que da muchas informaciones interesantes porque es una especie de nuestro corresponsal. Buen día. Sí. Buenos días. Buen día, excelente, excelente año para ese gran equipo de hoy mismo en la Super 7, Nelson de la Vija. Muchas gracias, Nelson. Felicidades para ti y toda San Cristóbal. Sí, sí. No, ese de la Vija. Ah, de la Vija, de la Vija. De Cotuí. Sí, sí, sí. Mire, muchas personas han tomado a mal, pero, señores, que le den este día en regalo y que tenga algo de hacer que lo haga. Pero yo lo veo bien, porque, caramba, los dos días no cayeron, domingo. Así es. La verdad que dominicano, no, verdad, si usted tiene algo de hacer, bueno, pues te lo hace, pero eso no ofende a nadie. Claro que sí. Estamos de acuerdo, hermano, estamos de acuerdo. Otra llamadita. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Feliz año nuevo para usted, Eduard. Mi llamada es... ¿Quién es que hable y de dónde? José García, provincia Monseñor Noel. Adelante. ¿Qué es lo que está pasando con el coronel de Monao? Está violentando todas las reglas y parece que la gobernadora ni el procurador fica están por encima de ellos. Parece que están por encima de ellos. El senador le llama y no le coge el teléfono. Entonces, este viene siendo la reencarnación de Petán en Monao. Bueno, ahí está, ahí vi el torito ahí, regado con ese coronel. Otra llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Su nombre y de dónde? Pedro de Santo Domingo. Vamos, Pedro. Lo que estoy mirando es que sigue la criminalidad. El gobierno no ha podido dar la bola. Ahora, de hecho, aquí lo que pasa es el pasado día del viernes. Creo que ya son las... Ya para atrás. Se oye mal, se oye mal, Pedro. Tiene que... A propósito de eso que dice Pedro, repetir la información que dije anteriormente. Él atrae el periódico Siete Días y Proceso.com.deo de un coronel de la Policía Nacional que fue asesinado en el callejón de los perros del sector de Villafaro. El oficial ultimado, identificado como Carlos Marte, a quien apodaban Pepo. De acuerdo con un relato de los vecinos del referido sector, Marte estaba acostado en su vivienda cuando escuchó que uno de sus sobrinos habría sido atracado y se levantó para indagar lo sucedido, siendo asesinado a tiros al salir de la vivienda. Wow, qué caso más triste. Repito el nombre de ese coronel, un coronel de la Policía Nacional, asesinado en el callejón de los perros la madrugada de ayer, identificado como Carlos Marte, a quien apodaban Pepo. Ahora sí huele el café. Vamos a la pausa, Tabárez. Ah, vamos a la pausa. A la pausa, en breve seguimos aquí. Me llama bastante la atención, don Gustavo. Sí. Una información que está aquí en procesos.com.deo, de que la madre del rey Pelé, que vive 100 años de edad, no conoce la información de que su hijo ha fallecido. Wow. Pero tiene 100 años de edad y tiene una situación de la memoria. Pelé será velado hoy, desde horas de la mañana, en el estadio urbano de Caldeira, que es en la localidad del Santos, que pertenece a Sao Paulo, donde él se convirtió en el único futbolista de la historia en anotar mil goles. Murió hace unos días. Será velado hoy en el estadio del Santos, donde él fue el héroe histórico de esa franquicia, y será sepultado mañana martes. Mañana martes, el gran, el rey Pelé, que murió a causa del cáncer del colon a los 82 años de edad la semana pasada. Vamos a la pausa. En breve seguimos aquí. Hoy mismo, la Super 7. Hoy mismo, la Super 7. Hoy mismo, la Super 7.